¿Qué tal a todos? Vamos a hablar el día de hoy acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a empezar con este tema que iremos desarrollando en diferentes sesiones. Y bueno, particularmente el día de hoy vamos a platicar acerca del tema de tricomoniasis, que es una enfermedad aparentemente olvidada y que no le damos tanta atención, pero que realmente vamos a ver en cuestión de números el impacto que tiene sobre la población, sobre todo cuando nosotros nos estamos refiriendo a la población joven o población que está descubriendo justamente toda esta cuestión en relación a la sexualidad y los riesgos que implica justamente el poder presentar este tipo de agentes etiológicos para nuestra salud. Entonces, pues bueno, sin más vamos a dar inicio con esta pequeña charla que he preparado para ustedes. Y bueno, mi declaratoria de no conflicto de intereses para todos ustedes. Ya saben que todo esto lo hago realmente para difundir el conocimiento y en el mayor de los sentidos, pues favorecer los procesos de aprendizaje y enseñanza en relación a estos temas que están aquí. Bien, pues empezamos hablando acerca de la tricomoniasis como tal. Pues esta es una enfermedad infecciosa que es causada por un agente parasitario del género tricomonas. Hay que entenderlo de esta manera. Existen tres especies principales que afectan al hombre en esta cuestión de las parasitosis humanas de tricomonas. Está tricomonas hominis, tricomonas vaginalis y tricomonas tenax. Como nosotros vamos a poder apreciar, nos vamos a enfocar justamente en tricomonas vaginalis, que no por tener este nombre significa que solamente va a afectar a la población femenina, sino que puede afectar también a los hombres y eso es algo importante a mencionarlo. Tricomonas hominis y tricomonas tenax, sobre todo, están en el tracto gastrointestinal, más una de estas especies en la boca, otro está más a nivel intestinal. Entonces, pues bueno, nos vamos a enfocar justamente en tricomonas vaginalis, justamente porque es el agente que se puede transmitir por vía sexual como tal. Y algo interesante es que este parásito se describe en 1837 y es uno de los parásitos que más se han estudiado en el transcurso, digamos, de la parasitología. Ha sido una pieza fundamental para entender muchos de los mecanismos de acción que se tienen justamente por este parásito. Entonces, podemos apreciar aquí en la imagen que el parásito es el más grande, tricomonas vaginalis es el más grande de las tres especies. Y bueno, pues obviamente que esto es favorable también para nosotros al momento de querer identificar, pues el tamaño nos va a ayudar a hacerlo de una manera más sencilla. Por otro lado, bueno, tenemos esta distribución que ya les comentaba en algún momento en relación a la tricomoniasis a nivel de la población y vemos que mayormente se encuentra en la población femenina y con un menor porcentaje en la población masculina. Sin embargo, hay que hacer algo, hincapié en algo respecto a esto. En el caso de la población femenina, es más evidente por los síntomas que causa y obviamente porque suelen tener estas revisiones periódicas con su médico, con el ginecólogo, la ginecóloga. Y obviamente pues esto genera una mayor posibilidad de diagnosticarlo. En el caso de los hombres, la mayoría de ellos son asintomáticos, ¿sí? Hasta el 77% de los casos pueden ser asintomáticos y obviamente que esto puede dificultar el diagnóstico. Más aún el diagnóstico, pues obviamente que será el reporte y empezar a tener estas cifras. Por eso es muy importante que se realicen estudios en razón de esto para poder tener datos actualizados que nos permitan tener un panorama amplio de lo que nosotros estamos observando. Hay que entender que esto es una infección de transmisión sexual que es curable afortunadamente y es la más común en todo el mundo. Se estima que alrededor de 220 millones de personas tienen en este momento la infección. La gran mayoría de ellos no lo va a saber. Algunos van a presentar sintomatología, otros tantos no. Y bueno, para darnos una idea, en México no tenemos datos actualizados. Lo más actualizado que podemos encontrar son los casos por año en Estados Unidos. Se habla acerca de 8 millones de casos. Obviamente, en países como México o de Latinoamérica, que generalmente se ubican en países en vías de desarrollo, pues el factor de riesgo, los factores de riesgo pueden aumentar de manera significativa. El número de reportes puede estar por debajo de lo que realmente es, de los casos que realmente tenemos. Y entonces, pues bueno, obviamente que esto también va a afectar que tengamos estos datos, como les mencionaba. Por otro lado, hay que entender que esto es mucho más frecuente que la gonorrea en población adolescente. Nosotros normalmente, cuando podemos comenzar a platicar acerca de infecciones de transmisión sexual, pues podríamos pensar rápidamente en el HIV, en gonorrea, en alguna micosis, en alguna bacteremia también relacionada con esto. Entonces, obviamente puede estar infravalorado este parásito, como les mencionaba hace un momento. Y algo que es muy importante y que tiene que ver sobre todo con la higiene personal y en el caso específicamente de las mujeres, que son quienes más afectadas resultan, pues es justamente el cambio de pH, que este va a favorecer en determinado momento que el parásito pueda instalarse, digámoslo de esta manera. Y entonces, entendamos que los cambios de pH a nivel de la zona genitourinaria de la mujer, pues suelen ser más frecuentes que en el caso del hombre, por diversas causas. Desde utilizar productos de higiene femenina, hasta el hecho de tener un ciclo menstrual, hasta el hecho de tener un embarazo, pues esto ya puede generar obviamente que ese pH se vaya modificando. Y entonces, que el parásito se instale de una manera más sencilla, digamos, en el cuerpo de la mujer. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Para describir el parásito que vamos a estudiar en cuestión, pues les presento este pequeño esquema que realicé en el sentido de las partes más importantes. Tricomonas vaginalis es un protozoario piriforme que tiene cuatro flagelos anteriores y un flagelo posterior. Tiene una membrana ondulante, un axostilo en forma de sable, así lo describen algunos autores, que inicia en el núcleo y además va a tener estos gránulos que son muy importantes. Son gránulos siderófilos que son capaces de producir moléculas de hidrógeno. En algunos casos los vamos a encontrar también con el nombre de hidrogenosomas y son muy, muy importantes justamente para el desarrollo del parásito ya cuando se ha instalado. Y vamos a ver que esto contribuye justamente a la sintomatología que puede tener nuestro paciente. Mide alrededor de 30 micras y bueno, como los otros flagelados, va a tener un blefaroplasto que esto le permite anclar justamente esos flagelos. Y además, algo muy importante es que se va a alimentar de las bacterias y otros nutrientes que pueda estar en este medio, en este sitio. Entonces, pues si hablamos nosotros de tracto genito urinario, ya sea de hombre o de mujer, pues vamos a encontrar que es un tracto que está normalmente colonizado por bacterias y que esto es normal hasta cierto punto y con ciertas especies de bacterias, pues es normal. Entonces, ¿qué pasa cuando el parásito se instala justamente en este sitio? Pues entonces comienza justamente a alimentarse de ello y se desarrolla de una mejor forma en ambientes donde no hay oxígeno. No quiere decir que no lo podamos encontrar porque se han dado casos justamente de sitios donde puede haber una mayor concentración de oxígeno, pero normalmente está en sitios donde no hay oxígeno como tal y entonces eso favorece que tenga diferentes actividades. Algo también importante en este caso es que tiene gránulos de glucógeno y algunos gránulos paracostales que los vamos a ver en un momento más y que en el esquema están como estos pequeños gránulos de color azul. Y hay que recordar que la costa es esta estructura delgada y opuesta al axostilo. Tiene además gránulos paracostilares y además tiene actividades hidrolasas, fagosomas y citostomas. Entonces, pues bueno, el parásito se va a reproducir por división binaria y lo que vamos nosotros a poder observar si encontráramos uno de estos, si pudiéramos observarlo con un microscopio de barrido electrónico, pues sería esto. Los cuatro flagelos anteriores, que era lo que mencionaba hace un momento. Vamos a ver también la membrana ondulante, que en este caso está señalada con la letra UM, con las letras UM. Y vamos a poder observar justamente la costa. Déjenme mostrárselas. Aquí está, es la que tiene la letra C. Ahí está la estructura que se llama costa. El complejo de Golgi, que está aquí donde está la letra G. Y vamos a poder observar también los hidrógenosomas, que son estas pequeñas vesículas o vacuolas que vemos aquí señaladas con la letra H en la imagen. Tiene otras estructuras, tiene vacuolas como estas que vemos aquí, que obviamente vemos ahí la estructura característica de esto. Y además de esto, pues nosotros vamos a poder observar otro tipo de estructuras justamente. Sí, vean como esta que está aquí, que en particular es una de las que más me han gustado dentro de la investigación que estuve realizando. En este caso, bueno, los autores nos dan la posibilidad de apreciar justamente a partir de una microscopía de barrido electrónico, pues estas diferentes estructuras y los axos, los flagelos, perdón, la membrana ondulante. Y bueno, esto obviamente que nos debe de llevar a pensar en esta cuestión que hemos mencionado en muchas ocasiones, que los parásitos no son planos, que nosotros aunque los vemos de esta manera, pues no son parásitos planos como tal, sino que tienen un volumen, se pueden mover de diferente forma y entonces esto facilita obviamente que se establezcan dentro del organismo del hospedero. Pero entonces, si nosotros entendemos ya cómo se desplaza a través de flagelos el parásito, que se alimenta de bacterias, que se alimenta de algunos otros nutrientes que pueden estar ahí, ¿cómo es que el parásito llega a mi cuerpo? ¿Cómo es que el parásito se establece? ¿Cuáles son esos mecanismos que existen para el establecimiento de esta parasitosis? Pues bueno, tricomonas vaginalis principalmente llega al cuerpo de los hospederos por contacto sexual. Sin embargo, no es el único mecanismo de transmisión. También se puede transmitir por contaminación de manos con fluidos genitales. Obviamente que hay aquí una cuestión compartida. El compartir también objetos íntimos y también en el caso del parto, durante el parto, cuando sale el producto, cuando sale el bebé por el canal vaginal, puede arrastrar toda esta microbiota. Y si dentro de la microbiota que va ahí o de los agentes etiológicos que están ahí, está tricomonas vaginalis, pues también en este caso el bebé o la bebé puede tener esta parasitosis como tal. Además de esto, algunos autores consideran que se puede dar por ciertos fomites como agua. Por ejemplo, cuando vamos a alguna alberca pública o algún baño público puede ser de ese tipo. No es algo que esté totalmente comprobado considerando ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en las albercas, pues el nivel de cloración debe estar justamente en cierto grado para evitar la reproducción o la multiplicación de ciertos agentes nocivos como puede ser este. En la ropa, si es que se llega a compartir la ropa, sobre todo ropa interior o toallas, por ejemplo, toallas para el cuerpo, también si se comparten, pues pueden ser un factor de riesgo para esto. Instrumentos de aseo personal y instrumentos de exploración vaginal que estén contaminados. De aquí la importancia que cuando una mujer va a visitar a su ginecólogo, pues se asegure de que el espejo vaginal que se va a utilizar para la revisión, pues esté esterilizado o sea nuevo y desechable obviamente, o que esté igual de acero quirúrgico, pero esterilizado y que se abra frente a esta paciente como tal. Y bueno, en los recién nacidos, ya les decía, puede ser por vía respiratoria. Se han documentado algunos casos esporádicos de tricomoniasis respiratoria por tricomonas vaginalis, porque hay esta aspiración al momento del salir por el canal vaginal. Y obviamente, pues también casos de tricomoniasis vaginal en recién nacidos. Aquí uno de los factores principales de riesgo que tenemos para esto, ya les comentaba, es esta cuestión que tanto nos han vendido en televisión o ciertas marcas de farmacéuticas o de productos higiénicos. Por ejemplo, estas duchas femeninas que tanto se promocionan no son nada recomendables, porque justamente lo que van a hacer es modificar el pH y no solamente hablamos de favorecer en este caso a tricomonas vaginalis, sino que favorecen la instalación de muchos otros agentes que pueden llegar a ser patógenos y obviamente esto puede conllevar a una infección vaginal en este caso. Entonces, pues el modificar el pH favorece justamente la instalación de estos parásitos a nivel corporal. Disminuir la microbiota vaginal con los mismos productos que les comentaba hace un momento, pues también la deficiencia de estrógenos. Y entonces esto tiene relación justamente con estas etapas que mencionábamos, tanto el ciclo menstrual, donde hay subidas y bajadas de este tipo de productos hormonales, llamémoslo de esta manera, como en el caso, por ejemplo, del embarazo, como en el caso también de la menopausia. O sea, esto puede favorecer la instalación justamente de estos agentes parasitarios. Y obviamente, pues también uno de los principales factores de riesgo, que es el mayor principal factor de riesgo y que se ha documentado de esta manera, pues es el tener múltiples parejas sexuales. Y entonces esto obviamente favorece el desarrollo de esta parasitosis. Además de esto, algo que es muy interesante es que tricomonas vaginalis, cuando se encuentra en el organismo de una persona y empieza a colonizar, va a permitirle al virus del HIV, al virus de inmunodeficiencia humana, le va a permitir instalarse de una mejor manera. Y entonces eso es algo muy interesante por el hecho justamente de que predispone ya a la persona. No quiere decir que por tener tricomoniasis, pues ya voy a tener HIV. No, pero el factor de riesgo para HIV es mucho mayor, se aumenta de manera significativa. Y entonces en este caso, pues nosotros vamos a entender justamente este ciclo de vida que tiene tricomonas vaginalis, en el cual justamente se va a ir desarrollando para presentar toda esta sintomatología. Y entonces, bueno, aquí en el esquema que yo les comparto, pues justamente lo que revisamos aquí es la forma en la cual se va a transmitir por vía sexual. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos observando aquí es cómo el parásito pasa, ya sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, obviamente en un contacto sexual, y se multiplica a nivel genitourinario, a nivel genital. En el caso de las mujeres, tractogenital femenino, todo lo que es el canal vaginal, el endocérvix, ahí también lo podemos llegar a encontrar en algunos casos. En el hombre vamos a ver más la localización del parásito hacia la uretra, hacia la próstata, hacia las vesículas seminales. Y bueno, obviamente esto ya nos empieza a llevar hacia la sintomatología que puede tener nuestro paciente. Entonces, el parásito realiza división binaria de manera longitudinal, es decir, primero en el núcleo y posteriormente en el complejo cinético, para finalmente multiplicarse o dividirse con el resto de sus organelos como tal. Tricomonas, además de esto, va a secretar ciertas toxinas que son capaces de romper, de alisar las células. Esto se ha visto en cultivos in vitro. Y además de esto, tiene acción de ciertas proteínas que son las adhesinas. Estas proteínas son muy importantes para el mecanismo de acción porque son las que permiten justamente al parásito que se pueda adherir, que se pueda pegar, digamos, a las células y que obviamente empiece el desarrollo de esta patología como tal. Entonces, la acción de estas adhesinas va a depender de la temperatura, del pH, del tiempo de contacto. Y entonces son proteínas que están relacionadas con estos procesos de invasividad como tal. Vamos a tener, por ejemplo, la CP30, que es una proteinasa muy importante porque se encuentra en la superficie del parásito y lo que va a realizar esta proteína es degradar proteínas del ambiente vaginal. Y entonces con esto, degrada, por ejemplo, fibronectina, degrada colágeno, degrada incluso hemoglobina y entonces al degradar esas proteínas estructurales como la fibronectina y el colágeno, pues obviamente favorecerá el proceso de instalación a nivel y al contacto justamente con las células epiteliales del tracto genital. Vamos a ver también cómo la producción de estas sustancias citotóxicas que hemos mencionado van a favorecer justamente la disminución de esta microbiota a nivel vaginal. Ya lo mencionábamos, la deficiencia de los estrógenos también disminuye el glucógeno de las células vaginales y entonces esto favorece que el parásito se pueda adherir. Recuerden que aquí en la cuestión de las cavidades, llamémosle así, siempre vamos a tener producción de moco. La musina es muy importante porque disminuye la posibilidad de que algún otro agente teológico se instale justamente en el sitio. Entonces, si disminuye la cantidad de glucógeno, pues ya no va a haber una materia prima para producir el moco y por lo tanto habrá una mayor facilidad para que el parásito pueda instalarse como tal. Además de esto, vamos a poder observar cómo en la infección primaria lo que se va a invadir es el epitelio escamoso del tracto genital. Se van a degradar entonces algunas inmunoglobulinas y con esto, pues bueno, recordar que las inmunoglobulinas no son otra cosa más que nuestros anticuerpos. Y si yo no tengo anticuerpos en un sitio donde me está invadiendo algo que es extraño a mi organismo, pues entonces pocas posibilidades tendré de que sea eliminado de una manera correcta. Y los hidrógenosomas que les comentaba hace un momento, que justamente son importantes para la producción del ambiente propicio donde haya una menor cantidad y una menor concentración de oxígeno. Y entonces al existir esta menor cantidad de oxígeno, pues lo que nosotros vamos a poder observar es una mejor instalación de los productos o de los parásitos como tal en este sitio común. Y bueno, el periodo de incubación que va a presentar el parásito es de 5 a 30 días. Entonces ocasionalmente las personas empiezan con los síntomas a los pocos días, a la semana de haber tenido el contacto sexual o la infección como tal. Y entonces pues eso también lo vamos a poder observar en este caso. Además de esto, hay una proteína, hay una sustancia que es la lactoferrina como tal que va a estar aumentada en el periodo postmenstrual. Y esto, esta sustancia como tal favorece justamente que el parásito se puede instalar. Entonces en estos periodos donde obviamente ya vimos que hay un cambio de pH a nivel vaginal, donde ya podemos observar que hay una cantidad determinada de proteínas que se dan aquí y otros factores que predisponen, además de la lactoferrina, pues entonces favorecemos de manera más importante la instalación del parásito como tal. Y así es como lo vamos a poder observar nosotros. Vean, aquí están las características esenciales que mencionábamos hace un momento. Los flagelos en la parte anterior, el núcleo, la membrana ondulante, que no la podemos apreciar del todo bien en esta imagen. Déjenme acercarme un poco. Pero aquí sí la vemos, ahí está la membrana ondulante y podemos ver el flagelo posterior. En este caso sí alcanzamos a ver algunas vacuolas o algunos hidrógenosomas, que estos son muy importantes y que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, si nosotros entendemos justamente cómo se da este mecanismo de acción, vamos a entender también que el metabolismo del piruvato en los hidrógenosomas por parte de tricomonas vaginalis es un proceso que comienza en el citosol en el cual la glucólisis va a generar productos intermedios como son el piruvato, el malato, que estos van a ingresar al hidrógenosoma y que en este caso el piruvato se va a descarboxilar de manera oxidativa, los electrones se van a transferir a protones con la formación del hidrógeno y entonces el tricomonas vaginalis, la descarboxilación oxidativa del piruvato, pues se cataliza por una enzima distinta que en las otras células eucariotas. Esta enzima, si nosotros la observamos, pues es la piruvato ferredoxina óxido reductasa, una enzima que se encuentra en varias arterias y en otros microorganismos justamente y que podemos ver aquí. Entonces esto es algo, como les decía, que se ha estudiado muchísimo, la parte de la patogénesis de la tricomonasis vaginal en el hombre y entonces pues se dan este tipo de modelos justamente que podemos apreciar aquí. Y entonces algo también que nosotros podemos ver es que tricomonas vaginales induce los mecanismos apoptóticos a través de las respuestas de estrés mitocondrial de especies reactivas de oxígeno y de especies reactivas de nitrógeno en algunos casos. Recuerden que eso es muy importante. Nosotros todo el tiempo estamos produciendo estas especies reactivas tanto de oxígeno como de nitrógeno justamente porque son especies que nos ayudan a eliminar a esos agentes o a esas sustancias que no son propias de nuestro organismo. Entonces vemos aquí justamente cómo se empiezan a activar. A ver si puedo poner el puntero, creo que no. Bueno, vemos aquí justamente cómo se empiezan a activar esos mecanismos de formación de especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial y que en este caso nosotros vamos a tener esta disfunción mitocondrial, digamos, mediada por el retículo endoplásmico a través de las vías de proteínas de varias familias que son las que tenemos aquí señaladas en el esquema como la familia IR1, ASK1, JNK, entre otros. Y finalmente esto, ¿a qué va a conllevar? Bueno, a que se activen varios mecanismos como tal y vean ahí está la vía de las caspasas, aquí tenemos otra, ¿sí? Y entonces esto, recuerden que cuando estamos hablando de caspasas, pues habitualmente el hablar de caspasas pues es hablar de apoptosis y entonces se induce la apoptosis a través de estas vías, de vías mitocondriales y pues esto es algo interesante también porque esto se ha hecho en células CIA de cáncer de cuello uterino humano y entonces esto también es interesante porque nos lleva a pensar en los posibles mecanismos de acción que puede tener el parásito y que gracias a esto pues se dé su fácil instalación justamente en algunos casos. Aquí vemos un esquema, una microfotografía, perdón, justamente de eso. Veamos aquí cómo está la célula al centro, esa célula con borde en cepillo. Vemos el trofosoito, ¿sí? Y los otros trofosoitos cómo se van adhiriendo, cómo están buscando la forma justamente de adherirse y de quedar, digamos, en el tracto genital, ¿sí? En el epitelio como tal del tracto genital y esto también, bueno, por los mecanismos que ya hemos dicho y también porque el principal nutriente para el parásito son los carbohidratos por metabolismo fermentativos en condiciones anaerobias o aerobias, ¿sí? No hay distinción como tal. Y bueno, en este caso hay una publicación justamente es esta que tenemos aquí, donde nos habla de que tricomonas vaginales pueden ser infectados por virus de dobles cadenas de RNA, como son los enterovirus, los rotavirus o los virus de la hepatitis A. Entonces, eso obviamente que también es importante como tal. Vemos que el hierro derivado de la lactoferrina induce la actividad de la producción de las adecinas. Era lo que comentábamos hace un momento. La lactoferrina tiene un papel fundamental en el desarrollo justamente de esta patogénesis y el establecimiento de los parásitos. ¿Qué más vamos a poder observar? Bueno, la producción de ciertas erosiones a nivel de la superficie de la mucosa uretral o de la mucosa vaginal con las reacciones inflamatorias. ¿Cómo se producen estas erosiones? Bueno, en parte es lo que vemos en la imagen, pero en parte también es lo que veíamos en el esquema anterior a partir de la vía de las caspasas, de la vía de la producción de especies reactivas de oxígeno y que entonces a partir de esto, pues justamente nosotros vamos a tener la, digamos, la ruptura de estas células del tracto genital. Vamos a ver también producción de petequias o de estas pequeñas manchitas rojas, que vamos a verlas en un momento más en una imagen, que son diseminadas o de lesiones que pueden llegar a ser hemorrágicas incluso. Y vamos a ver también infiltrados leucocitarios. Esto es algo muy característico. Hay una leucorrea, es decir, mi paciente va a tener una secreción blanco-amarillenta que es muy rica en los leucocitos. Cuando yo veo esto al microscopio con una tensión de gram o con alguna tensión particular como esta, pues yo lo voy a poder observar. Incluso a veces, hasta en el examen general de orina, cuando vemos el sedimento urinario, podemos llegar a encontrar el parásito y una cantidad elevada de leucocitos. ¿Qué más podemos observar? Ocasionalmente, son pocos casos los que se han reportado, pero generación de displasias o predisponer a ciertos carcinomas. Las displasias, sobre todo, son más frecuentes en el hombre y el carcinoma, bueno, la predisposición al carcinoma, ya lo entendemos por qué. Si erosionamos esta superficie que está protegiendo el tracto genital femenino, pues mayor posibilidad existirá de que otro microorganismo, que puede llegar a ser patógeno, llegue, se instale y desarrolle esta patología como tal. Y lo que les mencionaba hace un momento, que favorece el establecimiento del HIV o del virus del herpes simple tipo 2. Y entonces, bueno, vemos aquí otra imagen, sí, justamente de cómo pueden llegar a empezar como a tapizar el tracto genital o la mucosa genital en este caso, estos trofosoitos que están marcados aquí en la imagen con la letra T. Bueno, y en la parte sintomatológica, ya entendemos cómo el parásito llega, cómo se transmite, cómo se multiplica, cómo sobrevive, porque estos mecanismos de metabolismo de los que hablábamos, pues son los que justamente le dan la posibilidad de sobrevivir, mantenerse y desarrollarse dentro del organismo del paciente. Pero, ¿qué me puede causar? En este caso, sintomatológicamente hablando, en cuestiones de manifestaciones clínicas, ¿qué me puede llegar a causar? Bueno, en general, en los hombres son asintomáticos, sí, ya veíamos el porcentaje tan bajo que es de prevalencia, pero más bajo aún que son asintomáticos. En ciertos casos, sí, vamos a ver una secreción, puede haber epididimitis, prostatitis, uretritis, disuria, secreción a nivel uretral, y que en ocasiones cuando hay secreción a nivel uretral, pues se confunde mucho con la gonorrea. Y pues esto hay que entenderlo, ¿no? Que no necesariamente vamos a tener este tipo de patología, pero sí puede estar correlacionada como tal. Y entender justamente que las infecciones, tanto en el hombre como en la mujer, pueden persistir desde semanas, meses, incluso años, ¿sí? En el hombre es menor la cantidad, generalmente menos de 10 días en hombre, y se autolimita. Esto también es una desventaja, ¿por qué? Porque en ocasiones la parte, vaya, los síntomas que expresa el hombre son mínimos o no hay síntomas. Y entonces el hombre es quien está diseminando. Al poder tener múltiples parejas sexuales, puede estar diseminando esta parasitosis. Y, bueno, de ahí que puedan existir esta prevalencia, ¿no? Bueno, además de esto, se ha visto en algunos estudios que se han realizado que cuando la infección no se autolimita, es decir, cuando el parásito está ahí, más de ciertos 10 días, digámoslo, vamos a poder empezar a observar cierta disminución a nivel de la movilidad espermática. Entonces, cuando se hacen los estudios justamente de buscar las causas por las cuales una pareja no puede tener un embarazo, pues una de las posibles causas, quizá no la principal, pero sí una que pudiera estar relacionada, es esta, ¿sí? Entonces, vale la pena realizar estos estudios que vamos a ver más adelante para hacer la búsqueda encaminada justamente del parásito y, bueno, determinar que no esté relacionado con esto. Y, bueno, obviamente, pues descartarlo, ¿no? En el caso de la mujer, lo decíamos, sí puede haber casos asintomáticos, también tenemos un buen porcentaje de ese tipo de casos. Sin embargo, es más frecuente que en el hombre, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Vamos a empezar con malestar a nivel de la región genital, puede haber flujo vaginal abundante, espumoso. ¿Por qué se forma la espuma? Bueno, la espuma se forma porque el parásito, recuerden que está produciendo estos productos, ¿sí? De hidrógeno, a partir de los hidrógenosomas, entonces, pues es un gas al final de cuentas. Y con la leucorrhea que ya tenemos presente, pues empiezan a formar estas burbujas, digámoslo de esa forma, y así lo vamos a apreciar. En un cervix normal, esto es lo que veríamos, ¿sí? Aquí estamos utilizando un espejo vaginal, estamos viendo el cervix, esto es algo normal, debe de tener una tonalidad muy similar a esta, es indoloro al tacto, y vemos cómo la superficie del tejido, pues está muy bien conservada. Cuando nosotros ya empezamos a ver este flujo que les menciono, flujo abundante, espumoso, blanco o amarillento, y sobre todo con un aroma desagradable, ya empezamos a sospechar de ciertas causas como las que vemos en pantalla, ¿sí? De tricomoniasis o algunas otras, como garnerela vaginalis también, que puede estar asociada a este tipo de sintomatología. Vemos que, en este caso, vemos ahí la formación de estas burbujas, una secreción blanquisca, y aquí vemos una secreción amarillenta, ¿sí? Y ya incluso con tendencia a que puede ser purulenta, ¿no? Entonces, vemos ahí pequeñas lesiones, petequias rojitas, si alcanzan a distinguirlas en la imagen. Esos puntitos rojos, era lo que mencionábamos hace un momento, de que causa erosión a nivel del epitelio vaginal, en este caso, o del cervix, ¿sí? Y vamos a ver también cómo la paciente suele tener comezón, puede tener prurito a nivel genital, y eso es algo relativamente común en esta parasitosis o en este tipo de infecciones a nivel de tracto genital. Vemos aquí las lesiones fresiformes, así le llamamos, porque esto obviamente parece como una fresa, ¿no? Esas pequeñas petequias, o esos puntos rojos que están señalados con la flecha, también se denominan colpitis macularis, ¿sí? Que es otro nombre con el que lo pueden encontrar, pero es una de las manifestaciones clínicas más claras y que nos puede conducir justamente a la sospecha de una tricomoniasis vaginal. Esto es una manifestación quizá no tan frecuente, pero cuando lo encontramos, pues ya nos orienta de manera adecuada, ¿no? Se da en aproximadamente un 5% de la población femenina, y bueno, lo podemos ver de esta forma tal cual cuando se hace la exploración con el espejo vaginal. Además de esto, pues vamos a ver otros síntomas como enrojecimiento, vamos a ver cistitis, vamos a ver uretritis, podemos llegar a ver irritabilidad en la cuestión conductual, y esto no tiene nada que ver en relación a cambios hormonales. No, la irritabilidad se da justamente por el malestar que tiene la paciente, la incomodidad que tiene, y obviamente pues esto lo desarrolla, lo expresa, perdón, de esta forma. Puede haber insomnio también por el prurito tan intenso que puede existir, y ocasionalmente puede estar relacionado con partos prematuros o endometritis. No es algo tampoco tan frecuente, pero sí es una cuestión que se puede dar en este caso. Todos estos síntomas de los que yo les he hablado hace un momento, se localizan, o bueno, la razón es que se localizan justamente en esta zona donde podemos observar, aquí con el esquema del aparato reproductor femenino, y estamos justamente en esta zona donde está el cervix. Entonces, bueno, normalmente ahí está localizado este agente parasitario. Bien, ¿qué podemos hacer para diagnosticar como tal esta enfermedad? Bueno, hay diferentes métodos de diagnóstico, entre ellos podemos utilizar la observación microscópica directa, ya sea con solución salina o con algún colorante para las secreciones, ya sean secreciones vaginales, puede ser orina, puede ser líquido seminal, puede ser líquido prostático, podemos hacer cultivos, podemos hacer el papa Nicolau, que bueno, obviamente lo hacen los médicos de manera muy puntual, y podemos también utilizar PCR para observar esta, bueno, caracterizar justamente a este parásito, podemos ver sedimento urinario, que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, y en la imagen de la izquierda, pues es un fresco con colorantes, ¿sí? Vemos también métodos inmunológicos que se pueden realizar, y los colorantes ideales son hematoxilina férrica, o la tensión tricrómica de Gomory, podemos utilizar también ciertos medios de cultivo, que los vamos a ver a continuación, vamos a poder realizar estas pruebas moleculares, estas son las únicas que están aprobadas por la FDA, no es que sean las que vamos a encontrar en el mercado, puede haber más, pero estas son pruebas que han estado utilizadas, autorizadas, perdón, por la FDA, y entonces, bueno, obviamente al estar autorizados por FDA, ya nos dan mayor confiabilidad de lo que nosotros estamos realizando. Todas estas pruebas tienen una sensibilidad mayor al 83% y una especificidad superior al 97% en secreciones vaginales. En este caso, solamente la Expert TVSA es la única aprobada para el diagnóstico de la tricomoniasis en los hombres, y de acuerdo a el CDC, la prueba áptima que vemos aquí, también puede ser utilizada en hombres, utilizando obviamente hisopos uretrales, en este caso. Hay otro medio, que son los medios de cultivo, Imposh TV, que son dispositivos con caldos autónomos para la recuperación y detección de tricomonas vaginales, son muy interesantes, porque en este caso vamos a ver muestras, vamos a tomar muestras vaginales femeninas, uretrales masculinas, y vamos a tener el medio de cultivo ya en estas bolsitas, como lo podemos ver aquí, vamos a hacer el inóculo justamente de esto, y vamos a ver resultados de manera muy rápida, de hecho podemos hacer el análisis, como lo vemos en la última imagen, directamente al momento de hacer la inoculación, hacemos el análisis directamente, y podemos observar los trofosoitos de tricomonas vivas, y si no es así, bueno podemos incubar en este caso, para poder observarlo, esta prueba tiene una sensibilidad entre el 81% y al 100%, y detecta desde un parásito, entonces pues es una prueba bastante confiable en este caso, la puede inocular el médico incluso, en la parte superior de la cámara, y posteriormente se mantiene a temperatura ambiente, hasta por 18 horas, sin alteraciones significativas, ya cuando estamos en el laboratorio, pues entonces ahora sí, podemos realizar la visualización en la cámara superior, se examina en objetivo de 100x, y si no vemos tricomonas, entonces utilizamos la cámara inferior, utilizando justamente este medio, incubamos a 37 grados celsius, y vamos a examinar a intervalos de manera muy regular, otros medios que podemos utilizar, para la observación de tricomonas vaginalis, son los medios de Daemons, y el medio tricocel, que nos dan también buenos resultados, la desventaja de estos justamente, es que tienen, son muy demandantes, y son bastante complejos, digamos en este sentido, y pues bueno, a veces eso también, el tiempo es importante, para dar un diagnóstico certero, y bueno, obviamente, realizar el papanicolao, en el caso de las mujeres, que han iniciado vida sexual, pues el realizar este tipo de estudios, con cierta frecuencia, pues es muy importante para ellos, y aquí podemos apreciar, la cantidad de parásitos, que se observan en esta laminilla, del papanicolao, bueno, y más que esto, la charla como tal, lo sabemos, no es informativa, sí, pero además de saber, qué me causa todo esto, pues no queremos justamente, que un parásito como esto, o cualquier otra gente, llegue a nosotros, entonces, cuáles son las principales, medidas de prevención, que yo puedo tener, bueno, la más eficaz, para evitar una transmisión, perdón, una infección de transmisión sexual, pues es la abstinencia, como tal, sin embargo, bueno, no siempre se puede, la idea también, puede ser el uso del preservativo, puede ser el masculino, puede ser el femenino, sin ninguna diferencia significativa, y hasta la fecha, no tenemos vacuna, como tal, hay una vacuna, que es la vacuna, Sorco Tricovac, que todavía está en desarrollo, sea, es una vacuna experimental, que tiene desarrollos poco favorables, hasta la fecha, y pues bueno, en este caso, el mecanismo de acción, de esta vacuna, pues no ha sido satisfactorio, como tal, pero bueno, vamos en el desarrollo, de todo esto, otra medida de control, en este caso, pues es tratamiento al paciente, y a la, o a las parejas sexuales, que pueda tener, este paciente, sí, ese es uno de los factores, de riesgo más importantes, y es uno de los que, podemos nosotros, mantener, digamos, en control, por otro lado, el tratamiento está, es un tratamiento, bastante sencillo, dirigido con metronidazol, en dosis única, entonces, pues es bastante, digamos, fácil, de administrarse, en este caso, cuando el paciente, tiene casos de resistencia, que se han observado, muy pocos casos, pero ya estamos teniendo esto, pacientes de resistencia, al metronidazol, o alguna cuestión alérgica, al metronidazol, pues hay otras opciones, sí, como el nimorazol, el ornidazol, la furazolidona, o la amicina, entonces, bueno, lo más importante, de todo esto, pues es cuidar justamente, las medidas, y estos factores, de riesgo, que me pueden predisponer, a tener este tipo de infecciones, a nivel genitourinario, que obviamente, pues ninguno de nosotros queremos, sí, hay que entender justamente, que tricomonas vaginalis, está ganando, un mayor, reconocimiento, como una fuente importante, de morbilidad, reproductiva, y posiblemente, con una mayor urgencia, debido al potencial, que tiene, para amplificar, la adquisición, y transmisión del VIH, si bien no es una enfermedad, de notificación obligatoria, y generalmente, no existen programas, de detección, si se ha estimado, que es la infección, de transmisión no viral, más común, en todo el mundo, y entonces, pues hay que tener, un enfoque, con un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, para estas personas, y que en este caso, te esté presentando, una mayor atención, al diagnóstico, que vamos a realizar, en el laboratorio, bien, pues con esto concluimos, les agradezco mucho, cualquier duda, comentario, inquietud, o de qué otro tema, quieren que sigamos hablando, pónganmelo en los comentarios, y bueno, seguimos atentos, a sus peticiones, muchas gracias, y que tengan, un buen día, un buen día, un buen día, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.